No sé por qué no estés sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Y por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Pues yo te necesito y acabo de entender Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que todo me tenía No me hiciste el año que te decía Mira lo que han hecho tus mentiras Me ha dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Él también fui articulado ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como has hecho hoy Hoy con tus mentiras Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui articulado ¡Suscríbete al canal!